...que está dando su pelea junto a la mejor medicina de Latinoamérica, con Goba, porque la figura de Chávez como la figura de Venezuela, después del golpe que hubo en Paraguay, lamentablemente el golpe ese, pero por otro lado resolvió bien. El resto de los países decidieron integrar a Venezuela, hoy el Mercosur y el Unasur es mucho más fuerte. Mucho de lo que pasa en Venezuela, mucho de lo que pasa con nuestro amigo el Gordo Chávez, va a ser un decisivo para ver la profundidad de esta pelea que se avecina.